Amarre del puro. Dale likes a mis videos para que más personas accedan a este conocimiento. Bueno, doy una respuesta de lo que me parece a mí, el amarre del puro, el amarre del cigarro. En ese tipo de amarres, la persona fuma el puro o el cigarro y mentalmente le transmite a la persona que quiere que regrese a su lado. Así como yo fumo este cigarro o este puro, tú te vas a consumir de desesperación por mí, tú no vas a tener un momento de tranquilidad, tú no vas a tener un momento de paz sin mí, tú no vas a poder mirar a otras mujeres, tú no vas a poder mirar a otros hombres, tú vas a volver desesperado hacia mí, tú no vas a poder dormir. Mira, entonces, es esta la energía que tú estás emitiendo. Tú, tú, a ver amiga, te lo digo con todo respeto, tú podrás decir, mire, yo amo a la persona. Ok, tú amas, pero amas en un nivel de conciencia muy bajo, porque el amor, por lo menos como lo entiendo yo, no es transmitir esto, transmitir tú no vas a poder dormir, no vas a tener ojos para nada más que para mí, vas a desesperar, vas a volver llorando, suplicando. Así como yo fumo y consumo este cigarro, se va a consumir tu mente, no vas a tener un minuto de paz, vas a desesperar. Ahora, lo lamentable de esto, en general esto no tiene ningún poder, termina enloqueciendo desesperando más a la persona que hace el amarre. Esa es la verdad, esto para mí genera malas tendencias, conexión con malas energías, que uno vibre más bajo y además a uno le está faltando amor hacia uno mismo. Por eso uno quiere conseguir el amor desesperando a la otra persona, dominándola, queriendo verla consumida así como uno consume el puro o el cigarro. Entonces, esto es lo que me parece que no tiene la vibración del amor. Por esto mismo, entonces, como decía antes, lo peor de todo esto, que en algunos casos, cuando tu ex está todavía conectado a ti, y tú haces esto, tú estás vibrando en este nivel energético, tú proyectas, pero no solo estos 5 o 10 minutos que tú haces el amarre del puro, sino que proyectas ese nivel vibratorio de parte tuya hacia él, porque no es solo 10 minutos durante el ritual del amarre del puro que tú estás proyectando toda esa negatividad para mí, sino a lo largo del día, tú debes estar añorando que vuelvas y tú vas a volver y me vas a pedir perdón. Entonces, todo esto que usted está emitiendo hacia la otra persona, si la otra persona está conectada, le va a llegar. Y lo que se va a generar es rechazo, porque si bien la otra persona no va a entender por qué, el yo superior de la otra persona, o nuestros cuerpos energéticos superiores, nos van a bajar la información de que esa persona que dice que nos aman nos está haciendo algo malo, nos está enviando, proyectando una vibración que no tiene luz. Entonces, usted podrá creerlo o no creerlo, pero yo ya he visto muchos casos así. Entonces, la persona empieza a sentir rechazo por el ex que ahora le está fumando el puro para lograr su desesperación. Entonces, la gente empieza a sentir rechazo a pesar de tener conexión. Como todavía hay conexión, entra la energía, entra la proyección mágica, entra, digamos, al campo energético de la persona que se busca que retorne. Ahora, cuando entra esa energía, como es mala, la persona termina rechazando y todo termina peor. Y por supuesto que está lleno de gente que es muy tonta, y lo digo, yo sé que parece que lo digo con falta de respeto, pero es muy tonta, entonces no sabe interpretar las cosas y dice, yo hice el amarre del puro y mi ex volvió y somos la pareja más feliz del mundo. Si tu ex volvió, volvió a pesar del amarre del puro, yo te diría que limpies ese nivel vibratorio en el que estás vibrando tú. Porque a veces los ex vuelven a pesar de que nosotros hacemos toda clase de cagadas, toda clase de errores. Y vuelven los ex, ¿por qué? Porque hay amor. Entonces, si hay amor, no hacía falta hacer algo en ese nivel vibratorio tan bajo. Y sí hace falta que tú vibres en un nivel más alto. Si no, tu ex volvió, te ama, te felicito, está muy bien. Pero si tú no cambias, se les va a volver a generar una crisis muy pronto. No tiene por qué creer en lo que digo yo. Usted piénselo, chequelo, análíselo y usted se queda con su propia verdad. Si usted dice, mire, yo voy a poner mi corazón, mi mente y toda mi energía en el amarre del puro, hágalo, experimentelo, vívalo y después me cuenta.